Estamos en el área de focos ahorradores y desde aquí les voy a presentar la sección de accesorios desde Autovalué. Amigos de máxima velocidad, estamos en la sección de accesorios desde Autovalué y hoy les vamos a presentar algunas cosas para bochos que tenemos aquí en existencia, como estas mangueras de calefacción, son muy útiles. Tenemos estas, son coderas que van en las apicaderas, estribos cromados, estos son de la marca Enpi y también tenemos espejos cromados, son para bocho o este es para varios tipos de autos. Bueno, seguimos con más piezas, miren amigos estas preciosas tapas de puntería, son cromadas. Aquí tenemos otra pieza cromada que nos están pidiendo, esta pieza es la que va en la cadena, en la parte frontal del motor, tenemos también para el tablero, esas rejillas cromadas para el tablero, tenemos brax, brax cromados, bisagras de cofre, estas bisagras de cofre que dan puntos ahí en los eventos, ya ven que ya vienen los eventos, así que vengan por sus piezas aquí, Autovalué y tenemos filtros, tenemos pestañas, tenemos la famosa perita y muchas cosas más cromadas amigos, así que vengan aquí a Autovalué, su mejor refaccionaria para bochos y refacciones tuning. Hola chicos, ya estamos en mayo y si usted no ha pintado su casa, los invitamos para que se vengan a ConstruCasa, donde tenemos las mejores marcas de pintura. Y desde aquí les voy a presentar a los pilotos de la categoría novatos en la parrilla de salida. Hola chicos, ya estamos en mayo y si usted no ha pintado su casa, lo invitamos para que venga a ConstruCasa a adquirir las mejores pinturas de las mejores marcas. Y desde aquí les voy a presentar a los pilotos de la categoría novatos en la parrilla de salida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Armiento, mucho gusto. La moto, la 21, es una de la 4.50 y estamos bien contentos, vamos a divertirnos un rato. José Luis Venegas. ¿Y de dónde nos visitas? Puerto Escondido, Oaxaca. Una Honda 250X. Ah, bien, ¿y de dónde nos visitas? Aquí es Oaxaca. Jorge Infanzón. ¿Qué moto trae? Una KTM 450. Nos sigo a Santana. ¿De dónde nos visitas? Santana, Oaxaca. Amigos, me encuentro en el área de cocina y nunca es tarde para regalarle a mamá, no es solo 10 de mayo, es toda la vida. Y desde aquí les voy a presentar la arrancada de la categoría novatos, donde corrieron más de 10 pilotos y donde ganó Giovanni. Y vemos el segundo lugar, Aldo de la Cajiga Moreno. ¡Más de los conturos! Hola chicos, estamos aquí en el área de extractores de aire y desde aquí les voy a presentar una entrevista con el piloto Giovanni, quien es ganador de la categoría novatos. Muy bien, gracias a Dios, la primera trepada se atoraron algunos pilotos, eso me dio alguna muy bien y eso me dio algo de ventaja, gracias a Dios todo bien. La carrera muy padre, los obstáculos, todo, el entrenamiento nos ayudó mucho. ¿Ya tienes tiempo corriendo? Llevamos dos años ya practicando el enduro y todo bien. Y así es, estamos mandando un gran saludo para máxima velocidad desde acá, Motos Enduro. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? AutoValue es la solución. Refacciones para todas las marcas, suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos AutoValue. Avenida Símbolos Patrios 307, ex Hacienda Candiani. En ConstruCasa encontrarás todo en plomería, iluminación, persianas, tinas de hidrovasaje, herramientas, sanitarios, pinturas, jardinería y hasta alfombras. Abrimos todos los días. Si piensa en construir o remodelar su casa, piensa en ConstruCasa. Periférico Sur 2010, fraccionamiento San José, La Noria. Oye compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge. ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podría encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra compadre? No, hombre, está en Avenida del Valle Número 6, en la Exgarita, en Jojo, Cotlán. Servi Clutch. Servicio técnico especializado en reconstrucción e instalación de frenos y clutch. Rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos, modificación para clutch. Buster, balatas a cambio. Te esperamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Domingos, mediodía. Carretera Internacional, Cristóbal Colón, número 1501, Colonia Santa Rosa, Oaxaca. Frente a Come. Cada artista tiene su especialidad. El mío solo parece ser Hot Rod. No lo considero de ser un diseño de Fusse, hasta que el sonido de la engine es lo mejor que ese carro se ve. El exhausto de la performance de Magnaflow, me da ese sonido perfecto. Para la línea de Magnaflow, vea la magnaflow.com. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Y estoy en el área de puertas plegables. Y desde aquí les voy a presentar una entrevista con el presidente de Woodrow. Él se llama Cristóbal Maza. Sí, mi nombre es Cristóbal Maza Ruiz. Y qué bueno que están aquí en este evento, que es la segunda vez que tenemos la presencia de estas personas. Sí, pues es una forma, ¿no? De que puedan conocer Huitzo. Es, la verdad, pues estamos a 20, 30 minutos del centro. Este, pues se les invita para que, pues hacerle difusión, ¿no? Yo creo que el pueblo está un poco, este, olvidado. A lo mejor hay mucha gente que no conoce Huitzo y la verdad se hace este evento, pues para dar difusión a lo que tenemos aquí en la comunidad de San Pablo Huitzo. ¿Qué tal amigos? Estamos en el departamento de herramientas donde podrán... ¡Gracias!